bueno amigos hoy les voy a enseñar a hacer overclock a nuestra pc gamer y bueno para los que no saben qué es es aumentar el rendimiento de nuestro procesador de nuestra memoria ram o incluso también de nuestra tarjeta gráfica y bueno yo les puedo recomendar que cuando compran una tarjeta madre viene con un dvd o con un disco en donde vienen los drivers pero también viene con los programas con el que podemos hacer el overclock yo les recomiendo que utilicen estos programas ya que sería más seguro y más eficiente ya que si entramos a la bios podríamos llegar a dañar nuestro equipo si configuramos mal el overclock entonces es mejor instalar estos programas y aparte de que va a ser más seguro también es más fácil bueno entonces yo primero les voy a mostrar la velocidad a la que está trabajando mi procesador vamos a ingresar aquí a equipo propiedades y vamos a ver el procesador amd a 10 a 10 7850 acá radio r7 a 12 núcleos y trabaja una velocidad de 3.7 vamos a utilizar este programa que yo instale que venía en el dvd de los drivers que es un programa donde tiene varias opciones desde ver la información de la varios y también actualizarla con un programa de usb blocker que es para bloquear el usb con una contraseña y eso es para que si otras personas se conectan a tu equipo no roben información por medio de usb y vamos a darle clic a este programa que es para overclock y aquí nos va a aparecer el hardware monitor donde nos va a indicar la velocidad que está corriendo en nuestro procesador la temperatura y el voltaje la memoria ram está trabajando a 1600 aunque nada más detecta hasta 1500 también le vamos a hacer overclock pero primero vamos a hacerle overclock al procesador vamos a darle clic en donde dice extremo y aquí ya va a empezar a configurar automáticamente pero nos va a pedir que se va a reiniciar el equipo entonces voy a pausar un momento el vídeo y regresamos en un momento más para ver la velocidad cuánto aumento bueno amigos ya le hicimos sobre el club a lo que viene siendo el procesador así que vamos a ver cuánto aumentó nuestra nuestra velocidad de nuestro procesador y bueno como podrán ver aumentó a 4 y ahora lo que vamos a hacer es hacerle overclock a la memoria ram nuevamente con el programa y vamos a aumentar la velocidad de la memoria ram a 2400 les digo con este programa es muy pero muy fácil aquí podremos ver que la velocidad de la memoria ram trabaja 1580 está configurado a 1600 porque todavía no le hemos hecho overclock y vamos a darle aquí en avanzado de dr overclock y aquí vamos a seleccionar el perfil 1 aquí va a trabajar a 2400 y aquí si no mal me si no mal recuerdo va a trabajar a 2133 y le vamos a dar clic en aplicar nuestro equipo otra vez se va a volver a reiniciar y en un momento más regresamos para que veamos cuánto aumentó la velocidad y bueno voy a pasar un momento olvido y hoy te regresamos bueno amigos ya terminamos de reiniciar el equipo para ver el overclock a la memoria ram trabajando a 2400 y vamos a abrir el programa para ver la velocidad que está trabajando nuevamente vamos a abrir el programa y ahora si podemos ver la velocidad la memoria de dr trabajando a 2300 lo colocado en 2400 pero detecta hasta los 3000 perdón hasta los 2373 y bueno amigos eso sería todo muchísimas gracias por ver mis vídeos los invito a que se suscriban a que le den me gusta y nos vemos hasta la próxima y si tienen algún comentario o alguna duda me lo pueden dejar en los comentarios yo le estaré respondiendo y nos vemos hasta la próxima adiós